El hotel dominicano Así que bueno, vamos a mostrarles la otra parte del hotel Este complejo de hoteles pertenece a Punta Cana Y el que vamos a ir a caminar pertenece al hotel dominicana Ambos hoteles comparten el mismo predio Por lo tanto comparten los mismos servicios y demás cosas Bueno, esta parte ya apareció en el interior La parte que está ahí a la derecha es lo que pertenece a los bufets Y lo que habíamos hecho era seguir este caminito para ir hasta la playa Y la derecha Pero ahora vamos a ir por este caminito para mostrar otro recorrido Bueno, acá están las tortillas Y de fondo lo que es el resarrón muy fuerte Bueno, ahora son las 5 de la carne El sol está cayendo, pero hay un poco de luz Así que te puede mostrar Tiene el video Aquí tenemos algunos animalitos Entre ellos Unos patos Unos patos Unos patos De täältu Unos patos Unos patOS Tiene el trozo Unos patos De acuerdo Unos patos En tus patcos Unos patos Bueno, esto que está acá es el teatro que, bueno, sinceramente hay que tener una buena ubicación, sobre todo adelante, para poder ubicar bien el show, o sea que están todas las sillas en el mismo nivel y las columnas no van a ver muy bien lo que es la función del teatro. Allá tenemos el casino, bueno, aquí tenemos un bar con esa calidad, ahora tenemos un negocio bueno, nosotros antes de venir acá estuvimos mirando varios videos en YouTube sobre el hotel para conocerlo mejor, pero lo que no sabíamos era que los hoteles Iberostar Dominicana e Iberostar Punta Cana compartían el mismo predio, así que si ven un video que hice Iberostar Punta Cana y vienen al Dominicana es prácticamente lo mismo porque tienen todos los mismos servicios. Bueno, estos son duples, ¿no? Estos serían duples que ahora vamos a venir a caminar. Lo que está ahí adelante sería un pequeño centro comercial. Adentro también hay un restaurante y es donde está también la discoteca. Bueno, estamos entrando al centro comercial. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí hay tiendas de ropa, pinturas, fotos, recuerdos, acá hay una tienda de gentes. Hay poquitas. Bueno, esto queda acá, la entrada para la discoteca. No se ve mucho, pero se nota que es una discoteca. Vamos a ver una barra. Supongo que es para hacer la prividad antes de entrar a la discoteca. Bueno, este es un restaurante que se puede venir a comer. Hoy vamos a venir a comer acá. Hoy vamos a venir a comer acá. ¿Muy? Sí. Bueno, este es uno de los centros restaurantes que tiene 6 o 7 restaurantes. Esto no. Este no hay que reservar. Este puede venir directamente. Bueno, acá hay una clínica. Aquí hay un lugar que vende licores. Vamos a ir. 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 Hola, José. Esto que está acá a la derecha es el spa, el cual no está incluido, así que hay que pagar para venir, los masajes son bastante caros, hay que ir más orquídeas. Bueno, esto que está acá es el gimnasio, está bastante bueno, la verdad que es muy bueno, parece chico, pero no, tiene las máquinas modernas, muy bien distribuida, por allá al fondo está lo que es la cancha de tenis y básquet, bueno, y bueno, estas son las casas que tiene el Hotel Iberstar, creo que pertenece al Hotel Dominicana, si no me equivoco, son duplex, así que bueno, ahora vamos a ir por estas casitas rumbo a la playa. Para hacer lugar creo que es un lugar VIP para... para huéspedes exclusivos, al igual que estos sellancitos, área de playa exclusiva para miembros, miembros de qué, no sé, y acá bueno, llegamos en la playa, llegamos en la playa, vamos a ver si encontramos un lugar frente al mar, nos vamos a meter por acá, querías el frente al mar vos? vamos a meter por acá, vamos a meter por acá, bueno, hemos llegado, hemos llegado. Gracias por ver el video.